Aquí en el nivel, yo ahora mismo solamente estoy creando mi entidad. Y algunos me habéis preguntado por cómo creo nuevas entidades para mi nivel y demás. Y en este jueguecillo que tengo yo aquí, me viene B en crear entidades porque así puedo ver que si yo avanzo por el mapa, se van a ver las entidades que están ahí aunque yo no las vea. Porque yo ahora mismo ya habéis visto que cuando yo lo controlaba, si me salía del mapa y hacía scroll, yo puedo estar ahí. Porque tengo un código puesto aquí en render, que es este. Que este render sirve para no renderizar las entidades que están fuera de la cámara. ¿Vale? Ahora como tengo una posición de cámara, todo lo que está fuera de la cámara, es decir, más allá de la posición 61, porque mis personajes ocupan 4 bytes, mi cámara tiene 64 de ancho, así que cuando un personaje está en la posición 61 ya no es dibujable, todo lo que está fuera no se dibuja. ¿Vale? Con esto no dibujo nada que está fuera de la cámara. Así que ahora voy a crear un montoncito de entidades. ¿Cómo creo ese montoncito de entidades? Si os fijáis, yo aquí tengo una entidad template que es la que estoy utilizando para crear mi personaje y si yo quiero crear un montoncito de entidades, lo único que necesito es cambiarlas de posición. ¿Vale? Y bueno, y ponerles que no tengan input para que no las controle yo, porque no quiero controlarlas todas a la vez y que la cámara se me vuelva loca apuntando a una entidad o a otra. Entonces, para crear entidades voy a hacer un bucle. Aquí tengo el bucle que tenía antes que está comentado porque ya no lo usaba. ¿Vale? Esto es lo que usaba al principio para todas las entidades que tenía rebotando cuando no tenía mapa ni nada. Entonces, yo para crear entidades solo necesito saber sus posiciones en este sistema. ¿Vale? En otros sistemas necesitaría que mis entidades, sus propiedades fueran diferentes por entidad, pero eso es tan sencillo como tener un array con los datos que son específicos para cada entidad. No con todos los datos, porque no tiene sentido que yo duplique esto 10 veces, porque muchas de las cosas son iguales. Entonces, solo voy a poner lo que cambia. Lo que cambia, todas las entidades van a estar con velocidad 0, todas van a estar con un mismo tipo, aunque el tipo no va a ser el default, porque le voy a quitar el bit de input. ¿Vale? Pero todas van a estar con los flags iguales, todas van a estar en distintas posiciones. ¿Vale? Y ya está. Solo cambia la posición. Voy a hacer un array, entity locations, para poner distintas posiciones para entidades. Y nuevamente vamos a ver un detallito que hemos hecho en otras ocasiones, pero que lo voy a reforzar, porque es importante. Las posiciones de entidades son pares XY, simplemente. Entonces, yo pongo que quiero una entidad, por ejemplo, en la posición 20, 40. Puedo poner otra entidad en la posición 50 y 20, por ejemplo. Y yo lo que voy a hacer es que no voy a colocar ninguna entidad en la posición 0 y me reservo la posición 0 para ponerla como el final. Porque así no necesito saber cuántas entidades hay en este array. Y además, no solo no necesito saber cuántas hay, sino que me ahorro el contador. Porque sabéis que en ensamblador, si tengo que hacer un bucle, necesito tener un contador que o bien está en un registro o bien está en memoria. Y eso es un coste. El mero hecho de tener un solo byte para marcar el final me ahorra el contador y además me ahorra que si yo tuviera que leer este array y no supiera cuántas hay, también tendría que tener, por lo menos al principio, que me dijera hay 7, hay 8, hay 10. Y entonces yo haría un contador hasta 10. Pero si le pongo un byte terminador, yo voy añadiendo entidades hasta que encuentro el terminador. Esto, el poner terminadores en el ensamblador os va a hacer muchos bucles más sencillos y os va a hacer ahorrar registros, ir más rápido y ahorrar incluso bytes. Porque si ahorráis código, también ahorráis bytes. Es importante. Bien, entonces para crear estas dos entidades, yo lo que haré es, esto ya me sobra, y simplemente voy a utilizar el registro ii para recorrer las entidades. Porque ix lo utilizo luego para los campos de la entidad. Así que voy a utilizar en ii el entity locations. Vale, apunto aquí al primer byte y ahora puedo leer los dos primeros bytes y crear una entidad. Bueno, antes de crear estas, lo que voy a hacer es separadamente crear primero el player. ¿Vale? Será el primero que cree y como ya sabemos, el entity create me devuelve en de la entidad a la que estoy apuntando, me devuelve en bc el tamaño de la entidad, con lo cual puedo poner en hl el entity template y copiar. ¿Vale? Porque el template es el del player. ¿Vale? Este template que tengo aquí es el del player. Así que con esto creo el player. Y ahora creo la lista de otras entidades. ¿Vale? Me cojo los entity locations y ahora en este bucle, para cada location, lo que voy a hacer es crear una entidad, que esto ya lo tenía hecho de antes. Al crear la entidad, me guardo el puntero a la entidad en ix, que es lo que estoy haciendo aquí. El entity create me devuelve en de el puntero a la entidad. Lo guardo en ix y ahora le copio el template, pero voy a modificar las posiciones, que es básicamente lo que tenía que hacer. ¿Vale? Esto de aquí, todo esto me sobra, porque era de antes y ahora es, esto es un create template entity. Y ahora modificamos los parámetros. Modify entity parameters, que son la x y la y, básicamente. Entonces yo puedo leer de ii la x y lo guardo en ex y x. ¿Vale? En ii estoy apuntando aquí, leo la x y me lo guardo aquí, y en el x de la entidad. ¿Vale? Podría hacer esto también con el sx, pero ahora me pensaré si quiero que la coordenada de pantalla sea la misma que la del mundo o no. ¿Vale? Voy a hacer lo mismo con la coordenada y, ¿vale? Esto es un 0, esto es un 1, para leer el siguiente. ¿Vale? Quiero leer el siguiente, quiero leer el siguiente. ¿Sí? Estoy leyendo el 0, el 1. ¿Vale? Entonces leo el 1 y lo escribo en ey. ¿Vale? Acordaos que las coordenadas sx se calculan para las entidades en el sistema de la cámara. ¿Vale? Entonces yo lo único para lo que lo quiero inicializar las coordenadas sx al principio de una entidad es para que no me aparezcan en la cámara aquellas entidades que no están en el primer fotograma. Porque en el primer fotograma esto todavía no se habrá calculado, usará el valor que yo le ponga de inicialización y lo que puede ocurrir es que si le pongo un valor de inicialización que está dentro de la cámara se me pinten durante un fotograma las entidades y luego desaparezcan. Para evitar eso las voy a poner todas las entidades en una posición de cámara fuera de la cámara. Así. Y esto hará que en el primer fotograma, en el primer render, no se renderice ninguna entidad excepto el player. En el primer fotograma se calcularán los sx y si porque la cámara, el sistema de cámara los calculará y en el segundo fotograma ya se renderizarán solo las que se tienen que renderizar y habrá un fotograma donde está el player y en el segundo fotograma aparecerán las entidades en su posición. Pero nunca me aparecerá un primer fotograma con entidades que no están en su posición y que luego desaparecen que eso quedaría raro. ¿Vale? Me falta únicamente inicializar el tipo de la entidad que es donde va normalmente el etype default que eso es lo que viene puesto por defecto en el template. ¿Vale? En el template ya tenemos el type default. Pero yo he dicho que no quería el tipo por defecto. Yo quiero el tipo por defecto sin el input porque quiero que tenga render, quiero que tenga physics, quiero que tenga todo lo demás menos el input que solo es para el player. Si esto que es el tipo por defecto y que tiene todos los bits a uno incluido el input le quiero poner a cero el del input ¿Cómo le pongo esa constante a cero el del input? Quiero decir, yo puedo crear una nueva etype enemy que la haga a partir de etype default haciéndole alguna operación, operación misteriosa para que el bit de, a ver, no lo tengo aquí, etype input mask ¿Vale? Que es el bit, la máscara exactamente, el bit de input ese se apague porque type default tiene todos los bits a uno. Quiero que el bit de la máscara se ponga a cero. ¿Cómo lo hago? A ver, xor dice Alex ¿Y cómo se representa xor en c? Porque esto utiliza las mismas sintaxis que c. ¿Cómo se representa xor en c? No me acuerdo, te lo digo yo. Así. Con un circunflejo. ¿Vale? Hay otra posibilidad. Esta posibilidad funciona porque aquí solo hay un bit ¿Vale? Esta máscara solo tiene un bit que es el de input y porque sabemos a ciencia cierta que el bit de input en el type default está a uno ¿Por qué si no esta operación? Si el byte de input estuviera a cero lo pondría a uno. La operación exacta que siempre pone a cero solo ese bit es como esta máscara es todo ceros menos un uno para el bit de input. Si yo esta máscara la niego tendré todo unos menos un cero para el bit de input ¿Vale? Y eso es con este símbolo. Este es el negador. Esto me convierte un todo ceros y un uno en todo unos y un cero solo para el input y si yo ahora eso le hago un and con esto de aquí, todos unos se quedan como están y el cero que es el bit de input se pone a cero. ¿Vale? Ambas opciones son válidas en este caso. La segunda es la que hace la operación exacta que nosotros queremos y esta funciona solo porque sabemos que están todos a uno. ¿De acuerdo? Muy bien. Así que aquí le pongo el type enemy y con esto ya estoy creando entidades. Pero ojo no he hecho el loop porque ahora el loop tengo que saber si ya he terminado. ¿No? Y tendré que incrementar. ¿Cómo compruebo si he terminado? ¿Vale? Yo he leído este byte porque ii apunta aquí. He leído este byte que es cero. He leído este byte que es el uno en ii. ¿Cómo sé si ya he terminado? Imaginemos que ya he llegado a esta fila y entonces con ii aquí he leído este byte que es el x. ¿Cómo sé que ya estoy en esta fila que la siguiente es el cero y que ya he terminado? ¿Vale? Recordad que ii empieza apuntando aquí a la primera entidad. Luego podré hacer que apunte a la siguiente entidad porque para cada entidad solo tengo que sumar dos. tendría que hacer así. Inc ii. Inc ii. ¿Vale? Y esto aquí ya no es condicional. Me voy jr porque me cabe c loop. Eso es continuar. Y aquí compruebo si he terminado. ¿Cómo sé si he terminado? Si el dos ii vale cero, paras. ¿Vale? Porque yo ahora leo en a dos ii, por ejemplo, y compruebo si es cero. ¿Por qué? Porque yo estoy apuntando aquí. He leído el cero y el uno. El dos es este. ¿Vale? Yo estaba introduciendo esta entidad. Ahora, si el siguiente es cero, ya he terminado. ¿Sí? ¿Vale? ¿Cómo sé si esto que acabo de leer es cero? ¿Qué hago? Or a, ¿vale? Un or consigo mismo. Y si a es cualquier cosa que no es cero, se queda como es. Y si es cero, es cero. Y por tanto, nos dará cero. El inc y el dec, no, porque podría tener un menos uno. No sé cuánto va a valer. ¿Vale? Cuidado. Y si es cero, simplemente he terminado. Así que esta rutina termina. En el caso de que lo que haya leído siguiente sea un cero, termino. Ya está. Y así tengo un bucle que es infinito, que no tiene contador, como veis. Simplemente cuando llega al ending termina. Y eso me ahorra tener una variable contador, tener que estar decrementándola, tener que estar comprobando esa variable y mantenerla en un registro. ¿Vale? Bueno, vamos a ver si funciona, si podemos crear un par de entidades. Y si funciona, crearemos algunas más fuera de la pantalla para comprobar que las entidades de fuera de la pantalla también funcionan. ¿Eh? Fijaos. ¿Habéis visto? Tengo un par de entidades que se han puesto ahí. No tengo colisiones con ellas, pero fijaos. Y ahora me muevo y vuelvo y las entidades están ahí, en su sitio. Porque las entidades están posicionadas en el mundo, no en la pantalla. ¿Vale? Puedo crear ahora fácilmente más entidades, solo tengo que añadirlas aquí. Y ahora quiero crear otra entidad, en la posición 88, por ejemplo, coma 20. Y en la posición 130, por ejemplo, coma 20. Y ahora le doy y ya tengo más entidades. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque lo que he hecho aquí, que es lo más importante que tenéis que tener en mente a la hora de hacer juegos, es convertir en datos algo que antes era código. He convertido en datos la creación de entidades. Como veis ahora, ya tengo más entidades que están en el mapa. Lo malo es que ahí no puedes ponerlas más allá de 255 si el mapa es muy largo. No como lo tengo hecho, porque mis entidades solo ocupa un byte, lo que es la posición. Pero si yo quisiera tener un mapa más grande, pues me paso la posición a dos bytes y ya está. Es tan sencillo como eso. ¿Vale? Y ahora este array que tenemos aquí de entidades solamente tendría yo que generarlo. Por ejemplo, si yo ahora me cojo el tillet y en el tillet pongo una capa y en esa capa pongo entidades posicionadas, pues el tillet me va a generar la lista de entidades. Así que luego con tranquilamente un script en Python o con lo que queráis, del tillet se saca esto de aquí y ya tengo mis entidades diseñadas y colocadas a mano en un nivel. ¿Vale? Ahora mismo solamente he puesto a la posición xy que es lo que cambia. Pero si necesitáis más datos, aparte de la posición xy, necesitáis ponerle a la entidad tipos, flags y cosas. Sabéis que igualmente en gestores como tillet podéis poner propiedades, podéis propiedades a las entidades y lo generáis y añadís más datos aquí por entidad. Y ya está. Es así de sencillo. No hay más nada que hacer. Con eso, un buclecito para crearlas y entonces en cada nivel lo que podéis hacer es tener un array de entidades para ese nivel. Cada nivel tiene su array de entidades para ser creadas. Y ya está. Y eso lo guardáis con datos e incluso si estos datos estuvieran, por ejemplo, añadidos al final del binario del nivel, imaginaos que tenéis el binario en el que habéis creado el binario comprimido de vuestro tilemap. Pues podéis tener el binario comprimido del tilemap y a continuación el binario comprimido de las entidades que se tienen que crear. Entonces lo tenéis todo comprimido para todos los niveles y podéis descomprimir, crear las entidades, todo ese tipo de cosas. De hecho, incluso podéis hacer que esto termine no ocupando nada en memoria porque la creación de entidades es independiente del mapa. Podríais descomprimir primero las entidades, el array este que necesitáis para crearlas, en la misma zona donde va a estar el mapa. Leer las entidades y crearlas y una vez están creadas en el array de entidades, descomprimir el mapa otra vez sobre el array del mapa, sobre escribiendo esto que solo lo habéis usado para crear las entidades y esto ya no ocupa espacio en memoria más que donde está comprimido. Gracias por ver el video.